Y hoy a las 10 de la mañana se reanuda la audiencia para evaluar el nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso Odebrecht. El fiscal José Domingo Pérez continuará sustentando su requerimiento contra la leyereza de fuerza popular por los delitos de lavado de activos, organización criminal, asociación ilícita, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración. La sesión está a cargo del juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado y Corrupción.